y bajo Egipto. Quieren dejar muy clara su posición, pero ¿cómo llegaron aquí arriba llevando tantas cosas? Amón. Esto está escrito con sangre. Y está fresca. El sumo sacerdote será la siguiente víctima. Hay que encontrarlo. El Filakitay debería saber dónde está. ¿Dices que ha habido otros asesinatos? Los sectarios están matando a cólitos del templo, figuras conocidas de Karanís. No sabemos por qué. Cualquiera podría ser el próximo objetivo. Filakitay, encontré el mensaje de los sectarios. Ahora irán a por el sumo sacerdote. ¿Por Serapis? Él no, si muere. El espíritu de Karanís lo hará con él. Hay que encontrarlo. ¿Dónde está? ¡Piensa, Filakitay! Vive muy cerca. Sé de un punto elevado desde donde se ve su casa. ¡Por aquí! Desde el muro del templo se ve toda la zona. Tu templo es el origen de tus problemas. Los lugareños lo miran con amargura. ¡Qué tontería! Ha aumentado la industria y el comercio. Beneficia a todos. Tu acólito muerto y el sumo sacerdote no asentirían. Dioses. Como muera el sumo sacerdote, estoy en un lío. Hay que correr. Aunque no será porque no lo hayan intentado. ¿Dónde? ¡El hombre! ¡Te voy a matar! ¡Ríndete, rengo! ¡Eres hombre muerto! ¡Muerto! ¡Eres hombre muerto! ¡Vale! Estaban a punto de sacrificarme. Ahora estás a salvo. Has tenido suerte de no estar en el templo. Ya habrías muerto. Por ser apis, me iban a masacrar. Estos egipcios son demonios impíos, no hombres. Fue un egipcio quien te salvó, sacerdote. Recuérdalo cada vez que reces y des gracias. Los Medjay protegemos a todos, sea cual sea su clase. Viene en cuanto comenzó la lucha. Veo que llego tarde. Gracias por tu ayuda, Medjay. Me has facilitado mucho mi trabajo aquí. Qué curiosa tu puntualidad. ¿Sabes algo de estos bandidos? Los egipcios no están contentos con los griegos. Pueden venir de cualquier agujero. Ver a un dios griego sustituyendo al suyo habrá levantado ampollas. Como es comprensible. Me temo que seguirá habiendo problemas. Los telemaicos acostumbran a dividirnos. Lamento estar de acuerdo. Grecia trajo prosperidad a Egipto. Pero algunos se resisten al progreso. Depende de a qué llamemos progreso. ¿Para Egipto o para Grecia? Adiós, Filakitai. La próxima vez que debas proteger, recuerda mi código. Ahora he perdido todas las flechas. Pues háblame. Te vi con los Filakitai de Karanis. ¿Eres un protector? Lo soy. ¿Pasa algo malo? Por favor, ayúdanos. Mi marido presenció ayer algo escalofriante. Unos soldados llevaron a un hombre bajo el templo. Y escuchó gritos. Ya pasamos hambre, no tenemos grano. Y tengo miedo de que los soldados se lleven a mi marido. No confiamos en nadie. Ni siquiera en los Filakitai. Hablaré con tu marido. ¿Dónde está? Trabaja en la cantera cerca del templo. Ten cuidado. Que los soldados no te vean hablar con él. Trabaja en la cantera cerca del templo. ¡Faith es la que! ¡Faith es la que! ¡Halo! Eh, cantero, tu esposa me hizo una visita. ¡Shh! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Por Amon, qué mujer más pesada. Le dije, no hay nada que hacer. Actúa con normalidad. Eso es, sí. Tranquilo. Dijo que vio a unos soldados llevar a alguien bajo el templo. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Sí, es cierto. No era la primera vez. Pero ayer fue distinto. Los gritos podrían haber despertado a los dioses. Hubo tantos gritos. Por favor, déjame en paz antes de que te vea nadie. Y disimula. Ok. Hay gente que no debería silbar. Este parece el lugar del que me habló el cantero. Están todos muertos, con lo cual... Pero, ¿qué han hecho? Un tal carnicero extorsiona a los granjeros. Debo encontrarle. Seguiré el rastro de sus saqueos. Un sobek en remojo. Remojo. Debe estar en el agua. Un sobek en el agua. Un sobek. Un sobek. Un sobek. No, no, no. Amomir, Amomir, Amomir. Vale. Hay guardias. Debe ser el lugar. El Sobek en remojo andará cerca. Mejor no llamar la atención. Espérate. 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 Gracias. 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 Vale. Todo en regla. Vale. Todo en regla. Todo en regla. Agua en el lago. Será el sobe que en remojo de la carta del carnicero. En el cofre hay un dibujo de la aldea de Socnopayos. Está al oeste de aquí. Las monedas están en las bolsas para guardar el grano. ¿Vendrá esto de un almacén? No. 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 ¿Qué crees que haces? Oye, ¿pero qué haces? La zona está prohibida Bueno, a ver esto ya Está prohibida, pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias.